Muchas gracias por continuar con uno más uno y aquí ya estamos listos y listas para tener una conversación interesante con doña Miriam Díaz Santana, quien es socióloga y miembro destacada de Participación Ciudadana. Buen día doña Miriam, bienvenida a su casa. Buenos días. Y la invitamos para hablar de corrupción. Exactamente. ¿Qué le pareció lo de ayer en la Cámara de Cuentas y ese proceso que se está siguiendo doña Miriam? A mí me parece que debemos apoyar estas iniciativas del Ministerio Público porque hemos pasado muchos años en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años pidiendo que órganos como este cumplan con su deber de control de los recursos públicos para los que fueron creados y que hemos visto que a pesar de que han proliferado por decenas, para no decir centenares, las denuncias y los expedientes de corrupción en diferentes instancias estatales, centrales y descentralizadas también y locales. A pesar de eso, esta Cámara de Cuentas no ha contribuido al control de los recursos del Estado, sino por el contrario ha servido como un ente que lo que hace es aprobar, lo que hace es darle paso a todas las barbaridades que se cometen en el Estado y que están ampliamente demostradas en el país. Ayer había preocupación en algunos expertos en temas legales en relación a si tiene el Ministerio Público la facultad necesaria para, vía el Poder Judicial, allanar un órgano que es constitucional como es la Cámara de Cuentas, doña Miriam. Bueno, yo vi que se designó una jueza especial en este caso y esa designación de la jueza especial por parte de la Suprema indica que es el camino que hay que seguir para una investigación de este tipo y que están cumpliendo con esos requisitos. Ahí se unieron el Ministerio Público y la Judicatura, ¿verdad? Y el máximo organismo de la Judicatura que es la Suprema Corte de Justicia. Sí. Mira, hay mucha gente ya reclamando institucionalidad porque en nuestro país se ha creado el criterio de que hay personas que están por encima de la ley, de que hay organismos y personas que están por encima de la ley y que pueden hacer lo que quieran. Entonces yo creo que no es el momento para eso, a menos que no se estuvieran produciendo flagrantes violaciones a los procesos legales, lo cual no ayudaría a nadie porque entonces se caerían los procesos judiciales cuando llegan a la justicia si se han fundamentado en violaciones. Nosotros entendemos que el Ministerio Público hasta ahora está actuando dentro del marco de la ley y que está actuando. Muchas personas preguntan, pero ¿cómo ellos saben? Bueno, todo ministerio público del mundo actúa en base a sospechas, en base a indicios, en base a denuncias. Y aquí se han hecho en los medios de comunicación, doña Miriam. Claro, claro. Cuando se presentan a buscar determinados documentos, muchísimas veces es porque ya tienen ciertos indicios y porque ya tienen ciertas denuncias o soplos de que esos documentos están ahí y de que esos documentos corren riesgo de ser destruidos y que van a obstruir un proceso de justicia. Entonces, mucha gente se precipita a criticar. Pero el argumento para hacer la crítica es el mismo siempre. Persecución política. Cada vez que se habla de delitos de cuello blanco y de delitos políticos, ¿verdad? Donde están involucrados dirigentes o miembros del partido político, siempre se dice, esto es por persiguiendo. Bueno, imagínate, no solo eso. Se utiliza ese argumento, lo he escuchado desde ayer y todos estos días, pero también se utiliza el argumento de que manchar la honra, el buen nombre de un organismo como este le va a hacer mucho daño al país. Yo me pregunto, nosotros en Participación Ciudadana nos hemos preguntado en todos estos años, ¿cuál ha sido la función de este órgano? Que fue creado y que posiblemente existe en muchos países, pero que en el caso del nuestro no se ha ganado el ejercicio de la ciudadanía. Llegó al colmo, doña Miriam, de cruzarse de brazos y dice, quiero entorpecer las investigaciones para esclarecer lo que pasó con Odebrecht y las sobrevaluaciones de las obras. En todas partes donde Odebrecht estaba se ha demostrado que sobrevaluaron obras. Mediante auditorías. En Dominicana no ha pasado nada. No, en Dominicana ellos no tenían recursos, decían, para hacer esas auditorías. Pero ¿cuáles fueron las que hicieron durante todos estos años? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con esas auditorías? Y se aumentaron el suelo en el interín, hay que decirlo. Exactamente, o sea, realmente no se justifica lo que ha pasado con esa Cámara de Cuentas. Y me parece que el momento justo es histórico porque ahora se está a las puertas de la elección de una nueva Cámara de Cuentas. Los aspirantes, las personas que quieren salir ahí, tienen que verse en ese espejo. Y ver que la sociedad dominicana en el futuro probablemente, yo confío, en que no va a ser tan tolerante como lo ha sido hasta ahora. No vamos a caer otra vez en el olvido, en una situación de indiferencia, donde nadie sacaba a la luz pública casos como estos. Y eso es muy importante que se asegure para el futuro. Porque este gobierno que está en curso y los que vendrán, también tendrán funcionarios que puedan caer en la tentación y en el hecho de violentar los recursos públicos, de ocultar situaciones violatorias a las leyes, de coaligarse, coaligarse para hacer lo indebido. Entonces nosotros tenemos que superar eso. Recuperar la confianza del país en sus órganos constitucionales es una de las tareas más grandes que tenemos en el país. Hay que recuperarla y para eso tiene que ser detenido de raíz esa vieja cultura de que lo que se hacía ya no tenía ninguna consecuencia en ningún momento. Y lo que está demostrando ahora es que sí tienen consecuencias. Por ejemplo, esas personas, sea lo que sea que pase con ellos, ellos han estado muchos años, digamos, sordos al reclamo de la ciudadanía de que actuaran. Yo recuerdo que algunas comisiones fueron a la Cámara de Cuentas a exigir que se realicen auditorías en el caso de Brecht. Incluso los casos de disensión al interior del organismo que se han conocido, los votos disidentes de la magistrada Margarita, no sé si ha habido otros más, pero al menos se ha conocido eso. Eso se había mantenido oculto durante todo este tiempo, no había salido. Ahora es que sale. Y bueno, en sentido general, ¿usted cree que va en serio la lucha contra la corrupción por parte del Ministerio Público? Bueno, eso es lo que nosotros esperamos que ocurra. Lo de en serio todavía hay que esperar que haya condenas. Sobre eso mismo... En el caso del Ministerio Público creo que tienen muchos casos abiertos. Eso es bien preocupante porque preocupa, por un lado, porque hay tantos casos y todo el mundo quisiera. Y la gente sigue exigiendo. Nosotros quisiéramos que tuvieran todos, pero la gente sigue exigiendo y que sea rápido además. Y eso en términos de investigación es un poco riesgoso porque los corruptos toman sus medidas para ocultar también sus... y también tienen a buenos abogados. Sí, caros. Profesora, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Lamentablemente. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado y usar este medio para que el pueblo entienda cuál es la posición. Bueno, muchas gracias a ustedes. De la gente experta en la materia. Así que muchísimas gracias. Vamos a conversar inmediatamente con el profesor Antonio Siriasco y con él es de Economía que hay que hablar. Bueno, aquí estamos entre colegas de la UAS.